Desnúdate mi amor, olvídate de él, arde la tentación, ven muérdeme la piel Deja que tu instinto rompa la erupción, yo sé que tú lo deseas como lo deseo yo Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel, bebe mis ganas infinitas Robaré tu santidad, porque todo ha sucedido sin sentido y sin razón Sabes amor, así es la pasión, tú y yo Desnúdate mujer, hoy vas a ser infiel, bebe mis ganas infinitas Robaré tu santidad, amor Ay amor Ay amor 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 ¡Vamos!